Bueno, bienvenidos a Chuladas Deco. Mi nombre es Cristina, para quienes no me conocen. Bueno, mi emprendimiento básicamente me dedico a pintar objetos a mano y uno de los objetos que más yo siento que me identifica es nuestro mate. Así que por eso hoy quería enseñarte cómo preparar un buen matecito. Si bien para algunos quizás es muy obvio, pero debo reconocer, yo como matera que soy también, que hay cosas que no sabía, así que hoy te voy a enseñar cómo hacer un buen mate y las cosas que también no tenés que hacer con un mate. Bueno, antes que nada voy a pasar a decirte lo que vas a necesitar. Yerba, agua, caliente, que no pase de los 80 grados, cuando el agua empieza a sentir que ves que tiene como unas pequeñas burbujitas en el agua, ya es porque el agua ya está lista. Y si no, bueno, más fácil, una paga eléctrica. Una paga eléctrica y bueno, ya está. Eso te saca con la temperatura justita. Así que bueno, y también obviamente un mate y una bombilla. Si no tenés mate, vas a la tienda y te vas a contar con un montón de mates, de aluminio, de madera, de plástico, de vidrio y bueno, y esas cosas. Yo, los con los que pinto son los de madera y los recomiendo muchísimo porque me encanta el sabor que tienen. Por eso los pinto. Me gusta pintarlos porque le da un buen sabor al mate y eso es lo que más me gusta. Y aparte que también los puedes personalizar. Yo en este caso el mío lo tengo pintado así de todo el mundo porque bueno, uno quizás de mis sueños es poder viajar por todo el mundo. Entonces me gustó poder compartirlo en un mate con quienes yo quiero. Es una buena idea. Si no, también puedes mandarme un mensajito también como vos quieras. Así que bueno, dicho esto, vamos a arrancar a hacer un buen mate. Bueno, ahora lo que vamos a empezar a hacer es, bueno, primero poner la yerba. Es importante que no tape todo el mate la yerba, que solo un tres cuartos de mate sería más o menos. O sea, no llegue hasta el tope. Bueno, tapamos el mate con la mano, sacamos el famoso polvillo, agitando bien. Ahí tenemos el famoso polvillo como se puede ver. Ahora, lo sacamos. El mate nos va a quedar como un huequito ahí. ¿Se ve? Vamos a poner un poco de agua para que se asiente bien. Cuando se asienta un poquito el agua, incorporamos la bombilla. Y bueno, en este caso lo voy a hacer amargo como es el mate tradicional. Pero también hay gente que se le agrega azúcar, edulcorante, le ponen algunos yujitos. Bueno, no sé, lo que ustedes quieran, café. Bueno, queda muy rico el mate así también. En este caso lo voy a hacer amargo. Es importante que el agua siempre vaya pegada a la bombilla y siempre por el mismo lugar se ponga el agua. No que se haga esto. Eso de mover el termo, eso no. Siempre por el mismo lugar se ponga el agua. Nos va a quedar siempre esta pequeña montanita que es para que se vaya renovando la yerba a medida que vamos tomando. Bueno, y normalmente quien seba el mate es el primero que toma porque, bueno, tiene un gustito como más fuerte, la yerba es muy nuevo. Entonces el que primero tiene que tomar es el que no seba. Así que lo voy a probar ya que estamos. La verdad que es muy rico este mate. Me encanta. Le da un sabor muy rico. Después es importante, porque acá, bueno, ya podemos compartir el mate una vez que tomábamos, que lo preparamos todo. Es muy simple. Es importante que el mate, así como se prepara, así como va, así como va el mate, se toma, vuelve. El mate no se toca. No se toca. Esto está prohibido. Esto no se hace. Porque también lava la yerba. Y también otra cosa que comentemos muchos es de agarrar el mate y ponernos a hablar y contarnos otras cosas como si fuese un micrófono y no devolver el mate. Bueno, el mate, una vez que se da, se toma y después sí ya lo devolvés y podés hablarme y contarme lo que vos quieras. ¿Por qué? Porque el agua se enfría, el mate pierde la temperatura y se lava la yerba también. Así que bueno, esos son los tips básicos para tomar un buen mate, para que salga una buena mateada, para que compartamos. Pero bueno, eso es lo lindo del mate justamente. El poder compartir, el compartir buenos momentos, el poder compartir una charla, contar hasta secretos. Quizás, no sé, decir me cae mal, no sé, la vecina o sacarle el cuero a alguien. También lo hacemos nosotros. Así que eso es el mate. Por suerte no habla. Así que nos vamos a quedar tranquilos por eso. Y bueno, el por eso es que yo me siento tan identificada con el mate porque de alguna manera también les comparto a ustedes lo que a mí me gusta y me apasiona hacer. Así que bueno, nada, me gusta poder compartirlo y que sea a través de un mate con ustedes, ¿no? Así que bueno, nada, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Que si, bueno, si les gustó, compartanlo. Para mí se los voy a agradecer un montón. Y si tienen alguna idea o algo que quieran decirme, que quieran hacer algún video sobre alguna información que les interese, también me lo pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!